Y de vez en cuando aparece Puede que un instante se respire el aroma a calor Y no te das cuenta y se escapa Solo un poco basta para saber que está Si lo digo fuerte no alcanza Es mejor bajito y aparece de otro color Como un espejo en el agua Como un animal de esos que viajan hacia algún lugar Algún lugar Algún lugar Algún lugar Suerte solo pediría al mundo un cambio Radical para que las mentes no quemen Para que ya nadie se vaya sin saber que hay más Para que todos seamos gente Gente que florece y camina hacia algún lugar Algún lugar Algún lugar Algún lugar Algún lugar Algún lugar Gracias.